Buen día gente de mi canal, bueno les cuento que hoy me encuentro en una Renault Kangoo, línea nueva, armando lo que es la instalación para las luces del trailer. Así que les voy a hacer una breve reseña, esto no es un vídeo completo porque realmente es un trabajito que lleva su tiempo, pero les voy a hacer una breve reseña y más o menos darle la idea por donde tienen que pasar todo el cableo en relación a lo que viene desarmando y demás. Bueno gente de la luz de giro trasero derecha, tenemos que sacar señal para el giro derecho, porque del otro lado, que ahora les voy a mostrar el panel que voy a desarmar, no vamos a encontrar el cable con luz de giro ahí, revisé por lo menos todo el ramal y no lo encontré porque esto viene de otro lado. ¿Qué me pasó a mí? Que desde ya le digo que no lo hagan, se me ocurrió pasar ese ramal, ese cable de la luz de giro, pasarlo por el techo, si lo raso, ¿está? ¿Porque qué dije yo? Paso una cinta pasacable, va a quedar más prolijo, lo paso por arriba, bajo a la óptica del lado izquierdo. La idea era bárbara, se me trabó la cinta pasacable, bueno tuve que desmontar el silo raso, la verdad que fue un trabajo terrible, dije por hacer las cosas excelentes realmente se me complicó porque no quería agujerear la carrocería y bueno, la verdad que terminé pasándolo, lo pude pasar, pero es algo que no recomiendo que lo hagan. Directamente lo más sencillo es salir directamente por el chasis y hace un agujerito con un prensa cable abajo y con eso van a comunicar hacia el otro lado, eso es lo recomendable para que no les pase lo que me pasó a mí, les voy contando para que no recurran en los mismos errores. Para sacar las ópticas es muy sencillo, tenemos dos tornillos de estrella, esos dos tornillos los aflojamos, retiramos la óptica hacia atrás y sale la óptica completa y ahí tenemos la ficha. En ese momento cuando tenemos la ficha identificamos el cable de la luz de giro con una lamparita de prueba, que el negro es el negativo en este caso lo que es chasis y una vez que hacen eso, toman atención de esa línea que creo que es naranja, no les quiero mentir, creo que era naranja y de ahí hacen como les digo con un prensa cable y llegan bien protegido el cable hacia el otro lado. Bueno, del otro lado ahora les voy a mostrar lo que hice que lo más sencillo es sacar el panel para tener acceso a todo. En ese caso no haría falta sacar la óptica, yo la saqué igual cuando estuve trabajando, pero no haría falta sacarla, solo con sacar el panel tenemos acceso a todo. Bueno, acá como verán tengo la ficha, una pinza para cerrar los terminales que queden prolijos, un poquito de este corrugado que se abre para poder pasar el cable por dentro, que va a ir por abajo del chasis de la camioneta porque tenemos que traer positivo y directo de la batería, un fusible que va a ir en la zona de fusibles de la batería, una lamparita de prueba para siempre identificar bien los cables que necesitamos. Bueno, para sacar este plástico tenemos trabas que en realidad metiendo bien los dedos y tirando, las podemos ir desprendiendo sin mayores problemas. Bueno, acá yo tengo el panel retirado para enseñarles. Fíjense, acá vamos a encontrar un tornillito que lo coloqué yo, pasante con una tuerquita acá, que este tornillito es el que sostiene el módulo del trailer, que está metido allí abajo. Vamos a ver si puedo ver el teléfono, con el teléfono lo van a llegar a ver. Si no me importa, les voy a poner una captura de lo que es el aparatito ese. Acá está el cable TPR, que este es el que va derecho a las luces del vehículo y acá está el cable que es la entrada de corriente para el módulo. Y aparte de la entrada de corriente para el módulo, tenemos dos cables más, que me quedaron medio justos pero van a llegar bien, que son positivo y negativo de alimentación. El negativo lo voy a tomar acá mismo, fíjense que tengo un negativo a chasis. A ver si podemos traer el cable. Disculpen la desprolígida, pero realmente es incómodo. Vamos a ir acá abajo, tenemos que tener... Ahora lo voy a cortar, así no se hace tan largo en la búsqueda. Bueno, ahí los vemos, tenemos positivo y negativo. El positivo va a ir con un cable, que en este caso lo voy a tirar de dos y medio por abajo de la camioneta directa hasta la batería. Y el negativo, el negro que tenemos acá, que viene en el módulo de tráiler, va a ir a este terminal como les dije. En las instrucciones del módulo de tráiler tenemos la conexión de cada uno de los cables. ¿Qué hacemos ahora para tener acceso acá? No hace falta que saquemos la óptica porque vamos a meter la mano y destrabamos la fichita y traemos todos los cables de la instalación eléctrica. Fíjense que es muy sencillo, destrabando la trabita que tiene acá. Esto estaba metido dentro de la óptica y acá tenemos el ramal del vehículo. Sobre este ramal, sobre esta ficha, vamos a conectar los cables que van a la caja de servicio de tráiler. Acá está el que viene del otro lado, que ya está protegido por dentro, me falta nada más encintar y prolijar acá. Y bueno, y vamos a conectar acá. El TPR, el cable que sale para la ficha del tráiler, va a salir por abajo donde tenemos una goma que es la que va a los sensores de estacionamiento. De eso tenemos conexión directa de aquí hasta abajo. Y también por esa goma va a entrar el cable de alimentación desde la batería. Vamos a enseñarles abajo lo que les decía. Bueno, aquí vemos en la parte inferior del vehículo, el lado conductor, aprovechando este pasacable, como les dije, aquí pasé lo que es el positivo, que va a venir de la batería. Acá sigue saliendo lo que es el sensor de estacionamiento. Yo he conectado a esta ficha y a esta campita de acá arriba. Y acá sale el TPR, que es el que va a la ficha de las luces del tráiler. Así que ahora lo voy a encintar, voy a poner un corrugado como les mostré en este cable. Y voy realizando el trabajo. Bueno gente, ahora sí les enseño cómo va quedando. Ya están las conexiones hechas. La caja de servicio está ahí abajo, como les dije, donde esté ese tornillo al lado interior. Le puse un tornillito y un poquito de pegamento para que no vaya a hacer ruido. Para que sepan por las dudas, por si desarman, para que no tengan que andar buscando los cables. Tenemos negro, que es masa que no lo vamos a usar, porque pusimos acá, como ven, un auto perforante a la carrocería. A ver el foco. Porque, ¿qué me pasó? Lo iba a colocar acá, no lo pude aflojar. Está muy apretado este tornillo y se dobla toda la chapa si no lo quiere aflojar. Es tan fuerte que está. La verdad no sé cómo lo pusieron tan agarrado. Y entonces directamente puse un auto perforante ahí. Pon un terminalcito y listo. Mejor eso que andar doblando toda la chapa. Entonces el chasis negativo lo toman de aquí, no lo tomen del ramal que va a la luz. Y en la luz lo que encontramos acá es este naranja. Es un naranja clarito. Sería lo que es luz de giro. El que le sigue ese verdecito con blanco es luz de posición. Y este gruesito que es un amarillo, sería lo que es el stop, la luz de freno. Y de la caja de servicio que va el trailer, que tenemos un violeta. Ese violeta es el que toma la señal de la luz de giro del otro lado, que como les dije en el caso mío, viene el cable por arriba. Así que ya, disculpen, está complicado acá porque no puedo poner el trípode. Así que ya estaría listo. Ya está todo armado. Y ahora sí voy a enchufar la ficha esta. Así que ya dejo preparado. Y me falta armar. Y les voy a enseñar lo que es todo abajo del vehículo por donde voy a llevar el cable. Acá yo en este caso dejé la fichita porque esta camioneta es muy baja para ponerle el porta ficha y queda abajo. Entonces le dejo la fichita y yo en el caso mío la dejo escondida ahí y no molesta para nada. Bueno gente, espero se pueda apreciar. Lo que pasa es que no tengo fósil. Estoy haciendo bajo la camioneta y realmente es complicado. Por ahí son los dos cables. El TPR que va a la ficha del enganche. Y el otro, el corrugadito ese negro que es la alimentación. Todo pasado por arriba del enganche, precintado. Y el TPR le damos una vueltita. Lo dejamos acá para lo que es el enganche que lo voy a mostrar del otro lado. Y el cable opté por seguirlo de esta manera. Espero que lo vean. De seguirlo así de esta manera. Vamos a cambiar la toma. A ver si se ve. El corrugado pasa por ahí atrás. Luego lo paso alejado el amortiguador para no correr riesgos. Engancho por allí. A ver, es medio difícil hacer esta toma porque no tengo una fosa como les digo. Perdonen, perdonen, pero es muy complicado hacer esta toma. Y a ver ahí si lo ven, el corrugado. Esquiva lo que es la zona del amortiguador, precinto ahí en la carrocería. Sigo, sigo, paso por el costado del tanque. A ver si ahí lo ven. Paso por ahí, por el costado del tanque, por las cañuelas de freno. Bueno, espero que se note. Una vez que pase el tanque, me viene por el costado derecho de la camioneta. Ingreso aquí, donde hay un protector para el tanque. Ingreso a toda la línea esta donde va lo que es combustible y líneas de freno. Fíjense que tengo una ranura existente sobrante que ahí enganché el corrugado. Siempre sobra alguna grampa. En esa grampa enganché el corrugado. Y bueno, ahora voy a subir hasta llegar a la parte del vano motor. Esto viene realmente muy bien protegido. Viene con un plástico que yo lo saqué con unos cuantos tornillitos número 10. El foco, a ver. Bueno, lo saqué con unos cuantos tornillitos número 10 para poder pasar esta línea. Y luego después lo volvemos a colocar. Bueno gente, ahora sí, lo que es la línea de alimentación. La traje desde allá abajo. Con el corrugado negro, como siempre decimos, por aquí. Y viene por aquí abajo. Pasa por abajo de esta grampa con un precinto. Y luego ya, disculpen la desprolijidad, pero no hay manera de mostrar esto si no. Y aquí ya el corrugado, como verán, que es este, ya acá se junta con el corrugado de la instalación de la camioneta que va de la iluminación. Así que de acá va a ir pasando todo por el frente del vehículo. Con algunos precintos. Siempre prolijo. Sigue con la instalación del resto de la camioneta. Y vamos a ir llegando hasta acá. Lo pasamos por aquí. Y aquí. Vamos a girar así. Así ven. Es muy desprolijo esto, pero no queda de otra manera. Como verán acá, este cable de acá, es el que ingresa, el positivo de dos milímetros y medio, que viene de atrás, que ingresa a la caja de fusibles. Vamos a hacer un plano general. Así lo ven bien. Y se dan una idea de qué estamos hablando. Bueno, ingresa a la caja de fusibles. De la caja de fusibles, fíjense, coloqué un portafusible que lo pegué con un adhesivo instantáneo, que quedó bárbaro. Parece, miren, casi original. Pegado ahí. Para que no ande suelto, que queda mal. Colocamos el fusible de 15 amperes. Dice el modulito de luces de tráiler, pero yo le voy a poner uno de 10 amperes. Luego uno más chiquitito. Y de ahí directamente salimos con el cablecito del portafusible a un terminal acá. Que yo armé un terminal con el cable finito, que es el que viene acá. Y obviamente no es arménito que nada de la camioneta. Coloqué una tuerquita nueva sobre este terminal y ajusté. Básicamente eso. Así que ahí ya estaría funcionando lo que es la caja de servicio de tráiler. Una aclaración. Para esto la verdad que me llevó dos tardes prácticamente. Realmente fue un trabajo muy largo porque al no tener un elevador y demás, uno tarda mucho en pasar lo que es el cableado. Hay otra opción que es traer el cableado desde la parte trasera de la camioneta, del panel negro que desarmé, el lado izquierdo. Ir trayéndolo por ahí desarmando ese panel y por todos los, desarmando ciertos los zócalos, la parte superior de los zócalos de plástico, desarmando todos los plásticos. Y podemos llegar hasta la parte del conductor. También entonces en la parte del conductor tenemos que acceder bajo el tablero para la línea de alimentación que está allá. Esa goma donde viene todo el ramal principal eléctrico del vehículo. Y también desde ese modo podemos llegar por acá también. Yo un poquito que me arrepentí porque pensé que iba a ser más rápido como lo hice por abajo, pero no, la verdad que me llevó mucho tiempo. Así que la opción también está porque el desarme interior tampoco es tanto para lograrlo. Así que bueno, espero que les haya servido el video. Si no tienen idea, no tienen herramientas, no se larguen a hacerlo. Es algo realmente complejo y hay que hacerlo muy bien. Espero les haya gustado mi video y cualquier comentario me lo dejan. Gracias y hasta luego.